Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este caso les voy a traer una partida jugando en solitario que está muy pero muy buena para mi A mi me gustó Pero en este video quiero aprovechar y preguntarles si quieren que suba partidas tipo que gane recortadas Así, como siempre hago, que le meta un poco de edición, que me gusta O si no, que traiga las mejores partes de muchas partidas Tipo que meta, no sé, las mejores, aunque muera, que ponga las mejores partes Y después mejores partes de otra partida y así Díganme en los comentarios que prefieren o si quieren que haga una variación de las dos Tipo que un día suba, no sé, una partida que gané y al otro día suba las mejores partes nomás De muchas partidas y así, díganmelo, a ver si, a ver que les gusta más Y eso, muchísimas gracias por el aguante de todos los videos de Fortnite, de Rus, de todo Si es la primera vez que ven un video, suscríbanse al canal Denle like a este video si les gusta que voy a seguir trayendo Y pásense por Twitch, que seguramente cuando publique este video voy a estar en directo Así que pásense, que está en la descripción Scott Gaming TV en Twitch, es donde hago streams y hago muchísimas horas Así que gracias amigos y nos vemos durante el video Espero que les guste ¡Vamos! 11,7% Cómo morí en la anterior Bro Bro Y yo acabo de morir, estoy empezando de vuelta No, no me saco tanto No tengo materiales Ya está, me tiro y hago la rata No, no, no Ah, se cayó antes que se lo rompa Antes que se lo rompa ya se había caído el loco No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!